La Reserva Federal de los Estados Unidos podría destruir la economía, no solamente la economía de los Estados Unidos, sino la economía mundial, al perseguir el objetivo de controlar la inflación. A lo largo de bastantes videos aquí en el canal hemos comentado cómo la actual política monetaria está siendo muy restrictiva y en el proceso de implementar estas restricciones monetarias que incluyen subidas en los tipos de interés muy agresivas y además reducir de manera significativa la cantidad de dinero que circula en la economía. En el proceso de restringir las condiciones monetarias intentan inducir una recesión para así controlar la inflación. Lo que vamos a analizar a continuación será una reciente entrevista que le hicieron al profesor Jeremy Siegel, uno de los más importantes analistas de Wall Street. Quiero comentar esta entrevista porque probablemente pondrá en contexto las variables más importantes ahora mismo, no solamente para la economía sino también para los mercados. Y en ese sentido estoy completamente seguro que entender lo que el profesor Jeremy Siegel intenta explicar nos ayudará a todos nosotros a tomar mejores decisiones de inversión en el sentido de cómo protegernos de lo que podría ocurrir y cómo beneficiarnos de una potencial crisis que también podría ocurrir. No me demoro más con esta introducción y comenzamos. Antes de iniciar recuerda que este tipo de videos son difíciles de realizar por la gran cantidad de análisis de datos y de síntesis que es necesario para su producción. Lo único que te pedimos es un buen me gusta que probablemente a ti no te cuesta nada, pero a través de él nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad y tener un mayor impacto. Como lo dije al principio, lo que vamos a hacer a continuación es analizar la entrevista realizada en la cadena de televisión CNBC al profesor Jeremy Siegel. Vamos a ir revisando cada uno de los aspectos más relevantes. Comenzamos. Va video. Yeah, I think it is very data dependent. Let me tell you the data that I think it's dependent on. I think it's dependent on that payroll data that we're going to get a week from Friday. If that is really hot and if the unemployment rate ticks down to a new like 70 year low of 3.3 percent, boy, the hawks will be very active at the June meeting. However, if there's a slowdown as expected, if payroll growth is under 100,000, if the unemployment rate goes up to 3.5 percent or even 3.6 percent, I think that absolutely means a pause. So I'm looking at that payroll number as probably the deciding number. I do know that they get that CPI on the first day of their two-day meeting for the month of May and certainly that will factor in, but I think employment is the key to fed decisions now. Lo que acaba de comentar el profesor Siegel es bastante interesante porque prestar atención a lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados de trabajo de los Estados Unidos. Lo primero que él comenta es que el dato más relevante de aquí y hasta el próximo viernes 2 de junio será la tasa de desempleo. Observar que aquí tengo el calendario económico. El dato actual de desempleo en los Estados Unidos lo sitúa en el 3,4 por ciento. Estos son mínimos históricos y lo que espera el mercado es que la tasa de desempleo suba hasta el 3,5 por ciento. Lo que dice el profesor Siegel es que si el dato publicado es por arriba de lo que espera el mercado, será muy importante para la Reserva Federal porque lo que estará diciendo es que los mercados de trabajo se están enfriando. Hasta el momento la tasa de desempleo ha sido muy baja, por lo cual se entiende que las presiones inflacionarias continúan allí a través de lo que se conoce como espiral inflacionaria. Si el desempleo no sube, entonces probablemente los salarios continuarán subiendo, por lo tanto la demanda agregada y los precios se mantendrán fuertes al alza. Por el contrario, si la tasa de desempleo se ubica incluso por debajo de sus mínimos históricos actuales que son del 3,3 por ciento, esto daría la impresión de un mercado de trabajo todavía muy fuerte, por lo cual la recesión, que es lo que quiere provocar la Reserva Federal, todavía estaría muy lejos de ocurrir. Un mercado laboral fuerte porque la tasa de desempleo sigue históricamente baja, significará que los salarios probablemente continuarán al alza. Y esto, por lo tanto, le daría alas a los que Jeremy Siegel nombra, que son los halcones de la Reserva Federal, que son aquellos que se inclinan más a controlar la inflación que a evitar una recesión. Es decir, los halcones son el ala dura de la Reserva Federal. En síntesis, si la tasa de desempleo se sitúa por arriba de lo que espera el mercado, probablemente ya no veremos más subidas en los tipos de interés. Pero si se sitúa por debajo, probablemente observaremos incrementos adicionales en los tipos de interés con las implicaciones que esto tiene para la economía. Por ejemplo, si nosotros observamos la tasa de desempleo en los Estados Unidos con perspectiva, observaremos que la tasa de desempleo actual es la más baja desde los años 70. Pero si hacemos una aproximación, si le hacemos un Zoom, podría ser que lleguemos a la conclusión de que está tan baja la tasa de desempleo que ahora mismo lo único que le queda es subir. Continuamos con el video. La tasa de desempleo es la clave a las decisiones de FED. Es fascinante en el sentido, Profesor Siegel, que no hemos tenido una respuesta en términos de despedida en empleo, realmente, en los métricos observables, después de 500 puntos de base de FED hikes en un poco más de un año. Así que me wonder si eso todavía parece que es el factor de despedida que siempre ha sido histórico. Bueno, yo diría que no despedida es un poco de un overstatement. Si miras a la caja de nofarm payroll, si miras un aumento en el aumento de despedida. No es como downward as we thought, no es como así, no es como downward as I thought. I thought we would, you know, be getting near zero and maybe a negative print. That may have to wait until fall. Pero definitivamente, there has been a slowing. And in fact, even Jay Powell has acknowledged that there has been a slowing of that rate. It's just been a bit slower than we thought. And I think that's what's encouraged the market. Hey, I don't see a recession there. Earnings are holding up at this point. And and by the way, I don't think there's going to be not only do I not think I'm virtually certain there's no default and no one wants to be caught short on the market on a day the deal is made. So I think we have a lot of shorts are covering for that potential outcome of the next couple of weeks. Hasta este punto, el profesor Siegel comenta varias cosas a raíz de la pregunta del periodista. Lo primero tiene que ver con la caída en la inflación, que todos vemos que nos mostró un pico hacia la mitad del año 2022 del 9,1% y a partir de allí no ha hecho sino caer hasta situarse a los niveles actuales del 4,9%. Lo que le dice el periodista es que probablemente en situaciones anteriores los mercados de trabajo han sido definitivos para interpretar cuál será el futuro de los tipos de interés en el sentido de si se seguirán subiendo porque el mercado de trabajo sigue fuerte y por lo tanto allí persisten las presiones inflacionarias vía salarios o si el empleo definitivamente se debilita que es lo que ahora todo el mundo está esperando porque esto se podría convertir en el driver de una pausa definitiva en las actuales subidas en los tipos de interés. Recordemos que los federal funds rates o las tasas de interés de referencia en los Estados Unidos comenzaron a subir de manera rápida a principios del año 2022 y de hecho la actual subida en los tipos de interés es la más rápida cuando se le compara con otras subidas de tasas por ejemplo la de 2015, 1984, 89, 95, 2006 o 2000. Es la subida de tipos de interés más rápida de los últimos 40 o 30 años. Todos esperábamos que esto tuviera efectos muy adversos rápidamente sobre la economía pero eso no ha ocurrido y tan no ha ocurrido que como lo dijimos anteriormente la tasa de desempleo en los Estados Unidos se sitúa ahora mismo en mínimos históricos del 3,4 por ciento pero eso es a nivel nacional porque en estados como la Florida el desempleo se sitúa en el 2,6 por ciento. Esto lo que quiere decir es que por lo menos ahora mismo en los Estados Unidos el que no trabaja es porque no quiere pero a pesar de que hasta el momento los mercados de trabajo se mantienen fuertes lo que dice el profesor Siegel es que lo que sí se está notando es que la masa salarial se está reduciendo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que a pesar de que el desempleo sigue bajo la subida de los salarios se está desacelerando e incluso está cayendo. Se mantienen los empleos pero ya no se mantienen las subidas salariales sino que en lugar de subir los salarios comienzan a caer. Pero a continuación remata diciendo que ellos esperaban que la caída en los salarios fuera mucho más rápida de lo que es actualmente pero que de todas maneras se está cayendo y eso está contribuyendo a la desaceleración de los precios y a la caída de la inflación. Una cuestión que me parece interesante comentar es en qué nivel de desempleo la Reserva Federal en situaciones anteriores tomó la decisión de recortar los tipos de interés. Observar que ahora mismo el desempleo en los Estados Unidos se sitúa justo aquí en el 3,4 por ciento pero en ocasiones anteriores el desempleo ha tenido que subir muchísimo más que los niveles actuales para pensar siquiera en un recorte de los tipos de interés. Ahora mismo los mercados todavía conservan la tendencia alcista porque sienten y piensan han llegado a la conclusión de que no se subirán más los tipos de interés y es que además comienzan a descontar posibles recortes en los tipos de interés. Otra cuestión que menciona el profesor Jeremy Siegel es la gran cantidad de cortos que hay ahora mismo en los mercados. Observar esta gráfica, la cantidad de cortos, el volumen de actores o inversionistas cortos en los mercados es la más alta ahora mismo de lo que vimos en el año 2008. Es decir, desde el año 2008 el mercado no había estado tan corto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si el dato de desempleo llegase a resultar verdaderamente malo, es decir, si el desempleo se dispara, estos cortos tendrían que verse obligados a cerrar cortos. Esto solamente se puede hacer comprando. Es algo que se le denomina un short squeezy. Para cerrar cortos tengo que comprar de manera masiva y esto empujaría de manera brusca al alza los mercados. Continuamos con el video. Jeremy, has estado correcto sobre la inflación bajando y ha bajado bien con lo que has hablado por un tiempo, que es el desgracia en algunos de los agregados monetarios. Pero lo que escuchamos de la FED es dos cosas. Una es que el progreso ha bajado y puedes ver eso si ves a los números de inflación. Y la otra cosa es que no ha bajado suficiente, al menos, incluso con un negative year-over-year change in the money supply, you haven't gotten back to the 2% target. Is your advice to the FED, just let it run and it's going to come back? Or do you think maybe they might have to do more here in order to bring down inflation to their target? No, they shouldn't. They shouldn't do more. If you take a look at sensitive commodity prices, they're still in a downtrend. And in fact, even Kashkari and Powell acknowledged that in second half of this year as the lagged BLS housing data shows the decline they're going to get near their target I think by continuing to raise their they're adding way undue risk you know sentiment isn't good there is that downturn and boy I'll tell you if you get a negative print on payroll and it's going to hit the headlines and that could turn psychology and you don't want that to happen my feeling is they pause and hopefully I think they're actually going to be reducing by year end lo que dice es que la reserva federal no debería continuar subiendo los tipos de interés porque estaría asumiendo riesgos innecesarios observar que anteriormente comentamos que la inflación no había hecho sino caer desde la mitad del año 2022 y entre otras cosas esta caída se ha debido por ejemplo a lo que está ocurriendo ahora mismo con los mercados de trabajo este gráfico nos muestra la evolución de los precios en el sector inmobiliario especialmente en lo que tiene que ver con el real estate esa mayor caída de precios en el sector residencial desde el año 2012 pero no solamente están cayendo los precios de la vivienda sino que tal como se aprecian esta imagen de datos muchas de las principales materias primas están cayendo o están retrocediendo de precios por ejemplo el gas natural ha retrocedido del último año 68 por ciento y así otras materias primas importantes incluyendo el petróleo que ha caído desde máximos un 35 por ciento y la gasolina ha retrocedido un 32 por ciento todas estas variables contribuyen a que la inflación continúe su actual tendencia bajista pero volviendo por ejemplo el sector inmobiliario la inflación que es esta de color verde está cayendo y coincide por ejemplo con esta caída en la inflación en los arrendamientos dentro del sector inmobiliario y todo esto es consecuencia de algunas variables monetarias importantes por ejemplo la velocidad del dinero ha estado en caída libre durante la última década y eso se ha acentuado últimamente pero es que además por ejemplo agregados monetarios como el m2 nos está mostrando una de las mayores caídas de los últimos 20 años aquí lo podemos ver más en contexto el m3 nunca nos había mostrado una caída como la actual incluso comparándolo con lo ocurrido entre el año 2008 y el año 2009 estos agregados monetarios se están moviendo de manera muy negativa recordemos que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario sin circulación sin embargo después de decir esto lo que también tenemos que decir es que todos los escenarios de caída de la inflación actuales que es la imagen que estamos observando ahora mismo aunque casi todos que se sitúa en el 2% todos los escenarios nos muestran un repunte de la inflación yo personalmente creo que tendremos una segunda ola de la inflación al estilo de lo que se observó en la década de los 70 donde la inflación tuvo una primera ola las tasas de interés subieron para controlarla pero las tasas de interés se comenzaron a recortar de manera anticipada por lo cual aunque la inflación alcanzó a caer tuvo una segunda ola y en esa segunda ola se tuvieron que volver a subir los tipos de interés incluso hasta el 20% ese es el escenario que la reserva federal intenta evitar todos los pronósticos actuales indican que habrá una segunda ola y yo me incluyo dentro de los que creen que habrá una segunda ola pero lo que también esperan en este caso los futuros de tasas de interés es que las tasas de interés comiencen a ser recortadas en algún momento entre junio y julio del año 2023 y que estos recortes se extiendan hasta enero del año 2024 cuando se espera que los tipos de interés se sitúan en el 3,5% eso es lo que ahora mismo le da alas a los mercados financieros continuemos con la parte final del vídeo jeremy tengo que preguntarte sobre la perspectiva de ganancias, ¿es ganancias ahora preciadas para una recesión en este punto o crees que habría más que ir si hubiera una recesión en términos de marcar las ganancias? bueno, interestingly enough, earnings are holding because, you know, what we've been getting so far on the first quarter has been good. Guidance has been mixed. Listen, if we have a severe recession, it'll be hard for the stock market to make progress. You know, then I said you're at a 10, a zero to 10 for the year. We're at that 10. As Mike said, with dividends, we're nine right now. So we're at that upper, a recession would keep it bouncing around there. But I still think 2024, even with the recession, looks like a very good year for the stock market. Él acaba de decir que si hay una recesión grave, es decir, si ocurre lo que se conoce como un hard landing, un atresaje fuerte de la economía, los beneficios no aguantarían y por lo tanto la bolsa tampoco aguantaría su tendencia alcista actual. Pero él no cree que ocurra una hard landing. De lo que sí está seguro es que con los datos actuales, la Reserva Federal no tendría por qué seguir subiendo los tipos de interés, pero que esa decisión dependerá muchísimo del próximo dato de desempleo que comentamos justo al principio de este video. También comentó y es algo que se me había olvidado mencionar y es el techo de la deuda. Ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos está en negociaciones para aumentar el techo o el límite hasta el cual se puede endeudar el gobierno federal. Muchos países alrededor del mundo, sobre todo potencias emergentes como la China y Rusia, están haciendo movimientos geopolíticos para quitarle al dólar su relevancia actual y por el camino quitarle a los Estados Unidos su dominancia económica actual. Si no se llegase a un acuerdo y los Estados Unidos entraran en impago de su deuda, sería catastrófico para los mercados, pero también sería catastrófico para la economía y podría ser un nuevo paso en la dirección de la pérdida de influencia de los Estados Unidos como consecuencia de una pérdida de influencia del dólar. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Dónde están observando las oportunidades? Ahora mismo están invirtiendo al momento de grabar este video es el 25 de mayo. Para el primero de junio ya se debería haber llegado a un acuerdo sobre el techo de la deuda y ya conoceríamos el dato de desempleo en los Estados Unidos y con estas dos variables que generará muchísima volatilidad probablemente se observarán oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes están observando? Por favor mencionenlas abajo en los comentarios. Muy bien, hemos llegado al final de este video. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Te hemos aportado valor? Si es así, déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayudas muchísimo para crecer esta comunidad. Estos videos los producimos para llegar a muchísima gente porque entendemos que este tipo de información le puede ayudar a muchísima gente. Comparte también este video a través de tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.